Sus manos invitan al fiel a pedir su intercesión y confiarse a su protección. Con dulzura, el icono mariano del siglo XI, entronizado en el altar mayor de la Basílica de Santa María y Narachelli, acoge al peregrino en uno de los lugares más sugestivos de la capital. En uno de los primeros centros de culto cristiano en Roma. Pintada sobre fondo de oro, con la cabeza cubierta con un velo oscuro, la imagen se considera milagrosa y es desde siempre objeto de una especial veneración. La arqueóloga Alessandra Milela nos cuenta su historia y su culto a lo largo de casi un milenio. Se trata de una copia del siglo XI, de un icono ya presente en Roma desde el siglo VII u VIII, que a su vez se refería a un modelo bizantino, el famoso modelo de la geosorictisa, o sea, un icono de San Lucas, porque se pensaba que el original había sido pintado por su mano, por lo que responde muy fielmente al original. Este icono es una tabla de dimensiones muy reducidas y esto nos hace suponer que al principio, como el original del que hablábamos antes, que se conserva en Santa María en Témpulo, no estaban destinados al culto público, a la veneración de la multitud de los fieles, sino que probablemente estaban destinados a un culto más restringido, casi privado, como podría ser el de una comunidad monástica. Son muchos los maestros de la escultura y de la pintura que a lo largo de los siglos han dejado las huellas de su arte entre los muros de esta basílica. En la capilla Bufalini brillan los colores del ciclo pictórico dedicado a la vida de San Bernardino de Siena, realizado por Pintur y Kyo en torno al año 1485. Los edificios simulados, la descripción minuciosa de los personajes y de la naturaleza, hacen de esta obra una de las obras maestras del Renacimiento romano. Pero también sigue siendo la mirada de la Virgen la que encanta a los peregrinos, desde que en el año 2000, como consecuencia de una restauración, afloró este fragmento pictórico de la segunda mitad del siglo XIII, aquí en la capilla dedicada a San Pascual Bailón. Se quitó una parte de la decoración anterior que ya había recubierto la pintura más antigua, y así salieron trazas consistentes, importantes, de la decoración de finales del siglo XIII. Se trata de una representación de la Virgen con el Niño entre San Juan Bautista y San Juan Evangelista, que es la parte principal y mejor conservada de este fresco, de este hallazgo, y otros dos fragmentos de decoración sobre las historias del Bautista y del Evangelista, a quienes estaba originalmente dedicada la capilla. Amable público, hemos caminado cuesta arriba para llegar a la colina del Aventino, donde se encuentra la Basílica de San Bonifacio y San Alesio, a fin de conocer un icono mariano del siglo XII, que probablemente fue traído de oriente por el mismo San Alesio. Se trata de la Virgen de la Intercesión, conocida también como la Virgen de San Alesio, porque se conserva en el interior de esta iglesia, aunque por ahora está en los talleres del Instituto de Conservación y Restauración, el original, pues este icono mariano tuvo que ser intervenido para su conservación. Cuando terminen los trabajos, nuevamente llegará para ser colocado en su lugar original. Esta Basílica del siglo IV, aunque conserva su campanario de estilo románico, ha sido reconstruida y restaurada en varias ocasiones, siempre conservando su plano románico original de tres naves. Su fachada del siglo XVI es de estilo medieval de cuatro pórticos. En la cripta de la iglesia se conservan la columna a la que fue atado el mártir San Sebastián y además encuentran las reliquias de Santo Tomás Beckett. Descubramos ahora el icono de la Virgen y para ello nos acompañan la arqueóloga Alessandra Milela y la restauradora Albertina Soabi, quien está conduciendo los trabajos de restauración. Del mismo modo que la palabra en el Evangelio es vehículo de salvación, también las formas y los colores en los iconos de María expresan el misterio de Dios que se realiza en la historia. Son imágenes preciosas que hay que proteger y custodiar. Aquí, en los laboratorios del Instituto Superior para la Conservación y la Restauración, se ha concluido recientemente una delicada intervención en la Virgen de San Alesio, también llamada Virgen de la Intercesión, cuya datación oscila entre los siglos XII y XIII. La revisión de la capa de pintura ha devuelto la obra a su antiguo esplendor. María invita al fiel a acogerse a su protección. Su alargado rostro y sus grandes y penetrantes ojos oscuros hacen de esta una de las imágenes más impresionantes de la Madre de Dios. La restauradora Albertina Soabi nos explica la técnica adoptada para la restauración de la superficie de este icono sobre el que ya se trabajó hace más de medio siglo. Hemos desmontado las lagunas que se estucaron durante la intervención de los años 50 y hemos rehecho la presentación estética de la obra con la metodología del trazo, que es el sistema reconocible y reversible ideado por César Ebrandy, que es el fundador de nuestro instituto. Permite la reconstrucción del texto pictórico a través de un sistema de pequeños trazos verticales realizados con finas pinceladas, porque César Ebrandy dice que las lagunas deben percibirse como un tejido figurativo. Esto es, nuestro ojo ya no percibe el conjunto del texto cromático y del texto pictórico, sino que ve los huecos. Por eso se han reconstruido las lagunas. Es ya inminente la devolución del icono a esta Basílica de los Santos Bonifacio y Alesio, un lugar rico en antiguos testimonios de vida monástica y centro propulsor hace mil años de la acción evangelizadora de la Iglesia en los territorios de Europa del Este. La cripta es una huella fascinante de ellos y enseguida nos la explica la arqueóloga Alessandra Milela. La cripta se realizó bajo el presbiterio de una basílica que hoy sustancialmente ya no vemos, porque la Basílica Superior la podemos apreciar solo en sus reformas de los siglos XVII y XVIII. Aquí queda el testimonio de la que debe hacer, al menos, una parte de este importantísimo complejo medieval. Se trata de una cripta oratorio, conformada pues con diez columnitas, con un banco que discurre a lo largo de su perímetro. En el centro de esta bancada se encuentra una sede episcopal realizada más tarde, no de época medieval, con fragmentos de la que debe hacer la decoración medieval de la Basílica. Frente a la sede episcopal se encuentra una capillita, con una pintura que representa a la Virgen en el trono con el niño. A los lados a Bonifacio y a Alessio, los dos santos titulares de la Basílica Medieval. Proseguimos con más de este programa desde Roma. Mire, ahora nos encontramos ante el Panteón. Es el edificio mejor conservado actualmente de la Roma Imperial. Aquí los antiguos romanos colocaron varias estatuas de sus diversas divinidades paganas. De allí el nombre en griego Pantheon, que significa todos los dioses. Pues desde aquí, desde el Panteón en la ciudad de Roma, hacemos una pausa, volvemos así para darle a conocer mucho más de esta ciudad. La ciudad eterna y más de las imágenes de nuestra Madre del Cielo, la Virgen María. Si vamos a disfrutar una taza de té, que sea lax.